Hola, ¿qué tal amigos productores? Seguimos hablando de labores de pre-siembra y una de las prácticas que podemos realizar de manera preventiva es el recuento de plagas en el suelo para evitar que las plagas afecten las semillas una vez que las sembremos. La ingeniera Carla Mendoza nos explicará en qué consiste esta práctica. Hoy día, como es de todos conocidos, las plagas de suelo son muy dañinas para nuestro cultivo porque nos afectan lo que son las raíces y las semillas. Las principales plagas de suelo que nos podemos encontrar en nuestro suelo es la gallina ciega, el gusano alambre y el coralillo. Para conocer qué cantidad de plagas de suelo tenemos en nuestra parcela necesitamos realizar un recuento o un muestreo de plaga de suelo. ¿Qué necesitamos para realizar nuestro muestreo de suelo? Necesitamos una pala, una zaranda, en caso de que no contemos con una zaranda, un saco y una libreta para anotar. ¿Cómo realizamos este muestreo de suelo? En un área que va desde media manzana hasta 20 manzanas vamos a hacer 5 hoyos de 12 pulgadas de ancho, 12 pulgadas de largo y 12 pulgadas de profundidad. Los 5 hoyos que vamos a realizar en nuestra parcela tienen que estar distribuidos en toda la parcela para abarcar toda nuestra área. En cada hoyo vamos sacando con ayuda de la zaranda o en un saco lo que es el suelo, vamos contando los gusanos que nos van saliendo. Una vez que realizamos los 5 hoyos, contabilizamos el total y ese total lo dividimos en 5, es decir, sacamos un promedio. Si en nuestro promedio nos da como resultado un mayor de 3, ahí tenemos que implementar otro tipo de manejo para el control de esas plagas. Esta práctica de hacer este recuento de plagas se debe hacer por lo menos un mes antes de la siembra porque la preparación del suelo nos ayuda a través de la solarización de manejar lo que son los gusanos que se van haciendo con el cultivo del suelo. Bien Carla, le agradecemos mucho por esta información. Nos despedimos hasta un nuevo podcast.